Música Muy buenas tardes mis cositas Bueno pues acabo de llegar Han estado aquí los niños Y bueno me he ido con mi hija para allá Y luego me he venido andando Y he ido a por mi rostón de reyes Aquí lo tengo No se como estará Yo los que compraba otros años Estaba muy bueno No se como esperar Mirad Mi rostón de reyes Bueno Pues este Mmm Que bien huele me encanta Me encanta el rostón de reyes Bueno pues ya lo tengo aquí Y bueno pues lo que voy a hacer ahora Va a ser quitarme los zapatos Voy a recorrer un poco el comedor Como han estado aquí los críos Mañana seguramente Tienen que venir a por los regalos Que dejen aquí los reyes Y bueno pues A ver que pasa Yo voy a ver si como Voy a comer hoy una sopita de De calabaza De calabaza y de Que tiene frío Mi perro Mi perro está temblando Este hace frío De calabaza Y zanahoria Eso va a ser lo que voy a comer hoy Bueno Pues nada Lo dicho Os dejo Y no se si No se si esta tarde Porque dicen que van a pasar Los reyes por todas las calles Y van a dejar los regalitos Aquí en mi casin Que seguramente pasarán por aquí Y si pasa Ya os enseño algo Yo he salido Pero rápidamente me he venido Porque la cosa está Fatal Mal 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 Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Con eso ya lo digo todo Muy mal Así que Me he venido corriendo De prisa y corriendo Bueno pues nada Que os dejo Luego ya si tengo algo más que he contado Os iré contando Pero mi cosita Lo que me pasa a mi No le pasa a nadie Bueno os comenté Que iban a pasar por las calles Los reyes magos Bueno pues han pasado Han pasado Iban como una especie De tren eléctrico Iban un cagarrey En En un En un vagón ¿Qué ha pasado? Pues que Porque yo he sentido La musiquita Decían que iba a ir Con un megáfono Anunciando Bueno pues ni megáfono Ni nada Yo he sentido una música Digo uy Una música He salido corriendo He cogido la cámara La cámara no sé por qué No me grababa Me cae a más Que trajo a la dichosa cámara Así que me he quedado con las ganas De grabar Como Como hay Aquí en esta calle No hay muchos niños No hay niños Hay quizás ya Un niño Dos niños Los dos son muy pequeñitos Y dos niñas más Que hay más arriba Pero yo creo que no están El caso es que Que han salido Iban para abajo Que se las pelaban Que no No se han parado Ni nada Así que No lo he podido grabar Porque la cámara Le ha dicho Que no grababa Y no me daba tiempo De venir a buscar el móvil Tenía que haber cogido el móvil Desde un principio Pero bueno Pues eso es lo que ha pasado Bueno Pues ya está Así que nada Ya ahora son las seis Las seis de la tarde Y voy a ir a ver Voy a ver a mi padre Luego Luego pues Vendré Y Y Me tomaré La merienda Ah Sin de nada Pues eso es lo que ha Bueno Pues ya está Luego ya Os cuento A ver si tengo algo Que poner Porque hoy me parece Que poca cosa Poca cosa Voy a poner Porque yo esperaba Y bueno Pues veo lo de la Lo de la Tabalgata Pero no sé A ver si por un casual Mi hija ha grabado algo Y me la manda Ahora se lo preguntaré En fin Que Que he hecho lo que hay Bueno pues no tengo más que contar La verdad es que hoy ha sido un poco Un poco caótico Estaba aquí los niños Los me he ido a comprar He venido enfadada Por la situación Y Pues nada Eso es lo que he hecho No he hecho nada de la casa Más que fregar los platos Y hacer de comer Y nada Ya Ya mañana Mañana os contaré más Es que no sé Bueno Pues Ahora acabo de llegar a casa De mi padre Ya he merendado Y os voy a contar una cosa Que no Que Como he dicho antes Resulta que yo salgo A grabar Y no he grabado Y entonces estaba mi vecina Y le he dicho A grabar Y dice sí Digo Mándamelo por favor Y me va a mandar Lo que dice ¿Quiere otro? ¿Qué hay? Porque hay varios Trenes Con varios Con varios Ayudantes De los reyes magos Para repartir ¿No? Y luego Mi hija me ha mandado Otro recorrido más Porque van por todas las calles Así que tengo Tres vídeos Tres vídeos Aquí Ponte aquí conmigo Gracias 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 Ponte aquí conmigo 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 Ponte aquí conmigo